De Coyoacán, 60 años, Josefina Galindo Hernández. Hago un gran esfuerzo para escuchar al señor Mario. Baja su voz, solo se escucha su risa, pero muy ronca. Que le acomoden el micrófono, yo no sé. Me gusta oírlos porque son nutritivos y buenos, pero Mario no se escucha. Bueno. Pero dilo fuerte. Bueno. Bueno. Tendremos que pedirte que seas un poco más pausado. Bueno. Muy bien. El secretario de Estado John Kerry afirmó en Washington que todas las opciones incluidas sanciones económicas y fuerza militar podrían ser usadas por la intervención rusa en Ucrania. Otra vez horizontes negros de una amenaza que pues está de mírame y no me toques. Sí, están afintando las potencias. ¿Cuándo van a dejar de tener ese afán de controlar todo lo que exista? Mientras sigan tratando de aislar a Rusia, de quitarle aliados, de dejarla totalmente sin apoyos estratégicos en ningún lado, pues va a seguir reaccionando Rusia. El Papa, ciudad del Vaticano, recomendó a los fieles compartir sus riquezas y sus bienes materiales, ya que el sudario no tiene bolsillos. Dios, órale. ¿Quiénes de los poderosos nos estarán oyendo aquí para que se sientan aludidos? ¿El sudario es lo que te ponen al final? Amortaja. O sea, ya vas para afuera. Y entonces no hay bolsas. No, no lleva ni bolsas. Oye, pues hace una referencia muy poética de esta situación. Yo, repito, el Papa recomendó a los fieles compartir sus riquezas y sus bienes materiales, ya que el sudario no tiene bolsillos. Vámonos. Quien muere, no podrá llevar sus riquezas consigo. Es mejor compartir, porque así llevaremos al cielo solo lo que hemos compartido. Se hacen como que no oyen, porque pues al fin y al cabo todos piensan vivir eternamente y además tienen a quien a su alrededor, familiares, empleados o gente de su confianza, repartir. Claro, finalmente es como el diezmo que cada quien decide si lo da o no. Y compartir la riqueza, yo lo primero que le diría, empezamos por casa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, el Vaticano tiene uno de los bancos y una de las riquezas más grandes en Europa. Entonces ya no, revertir un poco en algunas comunidades de lo mucho que han logrado concentrar y ayudar a ciertas comunidades. Pero es un Estado y un Estado tiene que sobrevivir y tiene que poseer riquezas y manejarlas, administrarlas también. Es que no es de él, es de la religión, es de la iglesia. Entonces, ¿no? Entonces tampoco que convoque a otros a que repartan su riqueza. No es propiedad personal. Siempre han hecho malabares para explicar ese dicho bíblico de que es más fácil que un camello pase por el hoyo, el ojo de una aguja, que un rico entre al paraíso. Entonces han llegado al nivel de decir que eso no dice el evangelio, que dice que es una pequeña callejón por donde pasaban los camellos antes de entrar a Jerusalén. Por las fortalezas en que se convertían las ciudades. Sí. Pero él ha regalado a nivel personal todos los vehículos que había que eran de su propiedad, los donó por lo pronto. Es que hay una diferencia. Todo Héctor acaba de señalar que lo que posee el Vaticano no es de nadie, no es del Papa, no es del Secretario, no es. En cambio, sí, en todo el mundo hay sacerdotes que tienen carros súper lujosísimos y que viven en residencias súper lujosísimas de enormes extensiones y que no entregan el producto de eso, sino a sus familiares más cercanos. Yo supongo que a eso se refiere también el Papa, ¿no? ¿Te acuerdas la sede religiosa en Guadalajara? Claro, la mansión. La exhibieron hasta con alberca techada, pero a todo lujo. Sí. Los templos mormones son una belleza, la mayoría de ellos. No, bueno, pero no estamos hablando de eso. La colección de vehículos que tenía el abad de la basílica. Schulenberg. Schulenberg. Y llamo Schulenberg. Pero están hablando de otro país. Aquí no hay sacerdotes que tengan colecciones de arte, ni que tengan colecciones de coche, ni que jueguen golf, ni que tengan vehículos blindados. Que traigan un símbolo de la religiosidad en oro con piedras preciosas. Sí, eso nunca ha pasado aquí. Sí, eso nunca ha pasado aquí.